Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo restablecer los ajustes de cámara en Realme C67. Tenemos que abrir la aplicación de cámara. Tras eso pulsamos aquí estas tres líneas en la esquina derecha. Y luego pulsamos este botón de ajustes. Tenemos que bajar. Y aquí vamos a tener la opción de restaurar valores predeterminados, pues lo pulsamos. Y otra vez pulsamos restaurar valores predeterminados en rojo para confirmar. Bueno, y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejanos un like y suscríbanos. Hasta luego. ¡Gracias!